El reto. En el mercado dominicano el uso de Axe Body Spray se prestaba a confusión con el antitranspirante, lo que provocaba una reacción negativa al producto. Nuestro reto era comunicarlo de una forma efectiva e incrementar las ventas del Axe Body Spray, el target de jóvenes de 13 a 18 años. La idea. Durante los fines de semana la vida social de estos jóvenes se resume en visitas a las principales plazas del país, a reunirse con sus amigos ya sea en el cine, las zonas de comida o áreas de juego. Por eso era el lugar ideal para llegarles de forma directa con nuestra idea. En una primera acción pusimos a un adolescente prototipo de la timidez o el loser a caminar por las plazas acompañado de tres mujeres espectaculares que lo llevaban abrazado y besándolo, dando la impresión de que estaban locas por él. La camiseta del chico tenía un texto que decía, me envidias o te Axe como yo. En una segunda acción el joven se paraba solo en medio de los lugares más concurridos de las plazas y se ponía Axe delante de todos. A los pocos segundos nuestras modelos empezaban a salir de diferentes puntos e iban corriendo hacia el muchacho a abrazarlo y besarlo. El resultado. Se logró alcanzar alrededor de 3.000 personas creando estos una cadena de boca a boca en los colegios y círculos de amigos. Cerca de 1.000 chicos del Target tuvieron acceso a probar el producto de forma gratuita.